21 datos curiosos que tienes que saber sin motivo alguno número 1 el lenguaje secreto que desarrollan los gemelos para que nadie más les entienda se llama criptofasia número 2 la computadora de apolo 11 era menos potente que una calculadora moderna número 3 rusia celebró tanto el fin de la guerra mundial que moscú se quedó sin vodka durante una semana número 4 una vez charles chaplin entró a un concurso de imitadores de charlie chaplin y obtuvo el tercer lugar número 5 una vez en un concierto de queen un hombre del público le gritó marica a freddie mercury freddie para el concierto hizo que las luces enfocaran al hombre del público y le dijo podrías repetirlo de nuevo cariño el hombre fue abuchado por todo el estadio número 6 cuando miras una fogata la capacidad cerebral de resolver problemas mejora número 7 el huevo que comemos es la menstruación de la gallina número 8 en japón si donas dinero a pueblos rurales pequeños recibirás regalos por parte de los habitantes una vez al mes número 9 se ha demostrado que gemir en el tenis aumenta la velocidad de la pelota en un 3.8 por ciento número 10 las nubes y los arbustos de mario bros son iguales número 11 cuando una abeja macho alcanza el orgasmo sus testículos explotan y muere número 12 duck hunt es un juego para dos jugadores el segundo mando controla a los patos número 13 las tortugas pueden respirar por su trasero qué opinas de esta habilidad número 14 un mosquito tiene 47 dientes y suelen picar a las personas de sangre dulce pero lo que realmente les parece atractivo de ti es tu sudor y tu aroma número 15 está comprobado que los hombres que besan y abrazan con frecuencia a sus parejas son tres veces más felices número 16 charles floyd fue un ladrón de bancos quien destruyó los papeles de hipotecas de un banco liberando a muchos ciudadanos de sus deudas salvo a muchas familias de que perdieran sus hogares número 17 cada año se destruyen cientos de bolsos louis bouton que pasan de moda hacen esto para mantener el prestigio de la marca ni en sueños los ponen en rebaja número 18 un estudio reveló que los perros sienten el dolor de las personas y buscan aliviarlo número 19 las personas que ríen a menudo son más capaces de tolerar el dolor tanto físico como emocional número 20 un estudio de harvard descubrió que el sarcasmo puede volver a las personas más creativas además de mejorar sus funciones cognitivas número 21 y último en el antiguo egipto los hombres podían sacar un permiso en sus trabajos para cuidar de sus esposas o hijas que estuvieran menstruando que te han parecido estos datos curiosos déjanos tus comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres ver más vídeos como este y comparte nuestro vídeo con todos tus amigos